Una historia de amor empezó a florecer. Cuando te escuche decir, ven y sígueme, mi corazón ardía, se apoderó el miedo de mí. Con fe yo te seguí y ahora mi alma es para ti. Por siempre te has fijado en mí, me has tomado como soy. Señor, mi vida yo te ofrezco, Señor todo mi amor, mas tú ya sabes soy débil y necesito de ti. De tu mirada que me impulsa a seguir, tú me has mostrado un modo de vivir, un camino de renuncia en el que soy feliz. Mirada por María que me enseñó a dar el sí, firme a cada paso me uno más a ti. Si una luz en tu alma empezará a brillar, él se cruza en tu camino, te pide algo más. Toma mi vida, divino pescador, tú le responderás, él no te ha de fallar. Por siempre te has fijado en mí, me has tomado como soy, mi vida yo te ofrezco, Señor todo mi amor, mas tú ya sabes soy débil y necesito de ti. De tu mirada que me impulsa a seguir, tú me has mostrado un modo de vivir, un camino de renuncia en el que soy feliz. De tu mirada por María que me enseñó a dar el sí, firme a cada paso me uno más a mí. De tu mirada por María que me enseñó a dar el sí, firme a cada paso me uno más a ti. Gracias.